... Córdoba, tierra de sorpresas. A cada paso, a cada instante, Córdoba es un lugar para el asombro. Porque sus atractivos naturales son tan vastos y disímiles que incita a volver una y otra vez para conocerla a fondo, para desentrañar sus secretos, secretos que se renuevan continuamente. Valles y sierras, lagos y lagunas, ríos, arroyos y manantiales, tierras áridas y sanobres y bosques frondosos e inexpugnables. Córdoba, imposible de abarcar en una sola visita, es un verdadero tesoro natural, tan natural como su gente. A la que se excede en un primer encuentro. Córdoba es un lugar, pero también una manera de sentir. Siéntase bien aquí, en Córdoba. Y aquí, Cozquín. Buenas noches, señoras y señores. Directamente desde el escenario Atahualpa-Yupanqui, en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Julio Marvis, maestro de ceremonias del trigésimo Festival Nacional de Folclore. Aquí, Cozquín, capital del folclore. Segunda noche del Cozquín 90. Segunda fiesta de la canción, de la música y de la danza popular de nuestra tierra. Y de nuevo, las campanas de la vieja parroquia coscoína. Y las bombas de estruendo, y los fuegos de artificio, señalando el comienzo de la convocatoria. Una convocatoria que hoy tiene la intención de cantarle al gringo lindo, arraigando su sangre en el quebracho. Es el inmigrante al que festejan. Allá donde la música baila su propio mestizaje de polca, yotis y chamamé. Donde la tierra es fértil, colorada y ardiente. Donde el nieto del nieto de aquel gringo que digo, festeja la fiesta del inmigrante. El que ya es con nosotros, el argentino definitivo. Fiesta del inmigrante. Creación del ballet Bransen, dirigido por Mabel Pimentel y Oscar Murillo, con la participación del Chango Espacio en Cozquín 90. Fiesta del Mabel Pimentel y Oscar Murillo, 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 ¡Gracias! Música Tierra colorada La que nos recibió Tierra caliente Misionera En ella En ella sembramos La semilla de la esperanza Y después Y después de crecer Hicimos Hicimos nuestra fiesta Allá Allá no verá Misiones La fiesta del inmigrante La fiesta La fiesta del gringo La fiesta del inmigrante La fiesta del inmigrante La fiesta del inmigrante ¡Gracias! 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 Olvida mi bien el enojo aquel que si nuestro amor le albedecer porque comprendí que no se vivía. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer algo para demostrar que acá se vive el folclore. En general, vamos a hacer un pedacito de un chamamé y es la introducción para que peguemos todos juntos a un zapucay. Ahí va, la parte es esta y yo le voy a dar la orden y gritamos todos juntos. ¡Ahí va! ¡Sapucay! Pero los que están allá también, así que cuando la próxima vez que dé la orden gritamos, pero con todo este público hermoso. Ahí va, mi ponchillo colorado de Mario Millán Medina y lo canta Jorge Zuligoy. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!